Ya no hay cena, nos estaban acostumbrados mucho a los burritos y todo eso, ya no hay cena, ya no hay nada. Qué triste, ya no hay comida, no hay nada, estamos muertos de hambre. El que está padeciendo de hambre es el Dorner, que no lo encuentran. No saben si está muerto o está vivo, no ha muerto o está muerto o está vivo. Alfredo Cortés, buenos días. Buenos días, señor Martel, buenos días a toda la audiencia, lo han... A lo largo y ancho del sur de California, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, pues, buenos días, digo. Venimos gritando aquí. Venimos gritando. Bueno, ya no se les, arriba los tacos de donde sea, pero arriba. Arriba, qué tal, cómo está, buenas noches. Eso, acá que, como dice, hueca arriba los brazos, abajo, a la izquierda, que tuenen los huesos. Buenos días, estamos a 13, un día malo, para muchos es un día bueno, para otros un día malo, el día 13 de febrero del 2013. Ya es miércoles, miércoles 13, no es Friday 13, es miércoles 13 de febrero. Bueno, a estas horas, amigos, no se sabe, parece que se escapó, parece que está vivo, el Dornan, otros dicen que ya está muerto. Y luego, los hangares, el police department, ¿qué dice? Pues, hasta ahorita no han conocido, ellos salieron luego, luego, para disipar todas las dudas, ¿no?, por el momento de que en realidad. Ajá. Primero dicen ellos que la investigación está a cargo del sheriff del condado Riverside, por los cuales no han salido hasta ahorita a este momento a dar una declaración oficial o una rueda de prensa. Lo que sí han dicho de que la policía de Los Ángeles, no es jurisdicción de ellos, pero ellos dicen que hasta ahorita han estado escuchando scanners, y que no hay evidencia de que sea Christopher la persona que está en la cabaña, y otros dicen que no, que no hay cuerpo. Entonces, creo que esto es algo que se ha venido desatando en los medios, han sido conclusiones, este, pues, que no llevan dirección, señor Márquez. Son las 12 con 12 minutos, y Yaros Ellis, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Usted está al pendiente de la televisión, este, está mirando en pantalla qué está pasando con ABC, es un medio de comunicación. No, pero no meta gol, no lo sé. Ah, sí. No importa, no importa, cabrón, que no paguen. Este, y parece que hasta el momento no hay indicios de que, de este señor, acuérdense que él es un francotirador experto en armas, estuvo en Afganistán, un experto en materia de armas, según lo que veo en pantalla, y hay un reportero que dice que van a investigar a la policía de versiones de lo que él dice, por qué, ya sabemos que hay corrupción en la policía, en todas las policías hay corrupción, pero parece que los noticieros están hablando de que van a hacer una investigación de lo que este señor dijo en contra de la policía de Los Ángeles. O sea que, este, este, este matazón va a armar una investigación más consensuda por qué, este, él si era inocente, por qué lo, lo hicieron que no fuera inocente. O sea, todo ese, todo ese rollo, ¿no? Pues ahí está. En los teléfonos está aquí mi estimado Yaro, usted con esa voz sexual o sensual. ¡Ay, caramba! Estoy yo. Está Yaro, está él y una damita que por mí viene ahora una dama, nos acompaña. ¡Ay, no! ¡Está buscando y no hay que contestar! ¡Ni le hagas, güey! Oiga, si este muchacho, ese señor, ¿estará casado? Estuvo casado. ¿El diablo? Sí, 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 sí. ¿Christopher Donner? Ya, estuvo casado, ¿no? No sé, la verdad. Aparentemente estuvo casado, aparentemente. Sí, ok. Pero si tiene familia, no se sabe oficialmente. Lo único que salió fue la novia, fue una exnovia, pero de ahí ya pues te empiezan a investigarle uno hasta lo que no. Aunque ya sabe el gobierno quiénes somos, ¿no? Pero madre sí no tiene, ¿cierto? La mamá no, la mamá. Fueron a la casa de la mamá, ella vive en... ¡Ah, no! La mamá Dorne, este, vive en Irvine. Fueron a la casa de ella, sacaron todo, ella vive en Irvine, ahí está toda la familia de él en Irvine. Eh, sacaron todo de la casa, eh, caja llena de, pues, artículos de todo, computadoras, todo de este señor. Para averiguar todo, ¿no? Sí, la señora muy asustada, no quiere abrir la puerta a nadie. Hay medios de comunicación de afuera de la casa de ella en este momento, esperando que la señora hable. La señora no va a hablar nada, o sea, su hijo no va a hablar, ni una sola palabra. Este, no quiere ni dar la cara, y no hay fotografías de la señora, así que, pues, eso va a quedar ahí para la incógnita. Eh, así que, en este momento, no sé qué piensa la audiencia, y hay una cosa curiosa, es que hay medios de comunicación en Facebook que están a favor de este señor, muchos están a favor de él, que qué bueno que a través de las muertes hayan desenmascarado la corrupción, o esté desenmascarado la corrupción de la policía de Los Ángeles, tanta corrupción. Y si algún policía nos está escuchando y dice, es corrupto, hábleme, por favor, señor policía. No, no. Si usted fue corrupto, ¿no puede hablar, por favor? Que se cambie el nombre, que nos cuente. Sí, ponte el perico de los palotes. Que nos damos testimonio, ¿no? De pronto ellos no fueron corruptos, pero saben de mucha corrupción en este, pues, en esta institución, ¿no? Exacto. Que siempre se le tiene mucho respeto, porque son los que cargan las armas. Exacto. Estamos transmitiendo por YouTube, en vivo en este momento, por televisión, gracias a todos nuestros cibernáuticas. ¿Sí? Así es, señor Martín. ¿Cibernáuticas? Sí, cibernáutas. Cibernáutas. Así es, pues, con las... Las cibernáuticas, también las chicas. También. ¡Moles, doña Mary! ¡Montizamos! ¡Babalú! Pues sí, tenemos la buena noticia, señor Martel, que a través del canal de YouTube ya tenemos el programa de la Hora Sobrenatural. Así es que ya saben, quieren más información, nada más métanse en la página social de YouTube y nada más ponchen la Hora Sobrenatural y derechito a la programación. Hay una familia, este, el hijo está aquí en Los Ángeles, el se llama Ricardo, él es de Ensenada. Vamos a mandarle saludos a su mamá, que nos escucha todos los días, vive en Ensenada. Y me trajo la fotografía de la señora, que ya te fueron a visitarme, y vamos a mencionar su nombre, y la señora nos escucha en Ensenada. Viene su hijo, ella se llama Agripina Murillo Moreno, y su hijo se llama Ricardo Octavio. Sí, sí es Octavio, ¿verdad? ¡Ricardito! Así es, Agripina Murillo Moreno y su hijo, Ricardo Octaviano. Octaviano, que nos hable Octaviano, Ricardito. Así que, Agripina, un abrazo, gracias por escucharnos, pase la voz de este programa, este, muy buena señora, y es buena de conocerla, y va a venir a visitar un día de estos acá, Santana, desde Ensenada, así que su hijo viene a visitarme, viene cada mes a verme. Oh, qué bueno. Así que vive, pues vive, va y viaja, ¿me entiendes? En Ensenada, ¿verdad? Él vive en Ensenada. Hay que traer unos tacos de pescado para el otro. Sí, ¿verdad? Sí, con su ensaladita. Hijo de la... No, no, no. Ahorita me hace falta un burrito, o algunos taquitos, me hace falta unos tacos tan ricos. Aquí estamos cerca, estamos en Rosarito. Tengo un hambre de perro, no sé quién nos traga de comer ahorita. Un hambre de perro. Pues sí. Bien, pues esa es la noticia de este momento. Este señor no está muerto allá en la ciudad de Big Bear, en las montañas de Big Bear. Supuestamente la casa donde él estaba, supuestamente se prendió un fuego. Luego, hay tantas versiones, unos dicen que están muertos, otros dicen que no están muertos, otros dicen que se le dio un balazo, otros dicen que se prendió fuego. Hay tantas versiones, porque hasta el momento los noticieros no dan una en la versión de dónde está este señor. Bueno, yo quiero decir algo, ¿no? Y esto lo tiene la culpa la policía de Los Ángeles, o las policías, todos los que están envueltos, porque ellos mismos retiraron a la prensa. Restringieron el espacio aéreo, sacaron a la prensa. Entonces, ellos, como comúnmente le llaman media blackout. O sea, me los mandaron a todos como a siete millas de lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo esta gente que no entiende que nosotros los medios, la prensa, somos una herramienta muy importante para ellos también? Aparte de eso, la información que salió al señor Martel y a toda la audiencia también, fue una de las personas dentro del departamento de policía de Los Ángeles que confirmó, que era el cuerpo de Christopher Dorner. Pero, más tarde, salieron a una conferencia de prensa, altos mandos de la policía, y desmintieron esa versión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? De que están todos confundidos, tienen miedo, ¿qué les está pasando? Entonces, ¿quién nos está cuidando ahorita? Esa es mi pregunta. Aparte de otra cosa, hubo un contingente muy grande buscando en cada cabaña, una por una. Y hay versiones oficiales de gente que estaba en esas cabañas que nunca llegaron ahí, nadie, a tocar sus puertas de la policía. Y era ahí donde estaba este tipo guardado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿En manos de quién estamos? ¿Están más preocupados por agarrar a un asesino que por cuidar a la ciudadanía? ¿O cómo está la cosa aquí? Esa es la otra pregunta. Hay, en este momento, más de mil, fíjate nada más para encontrar un hombre, ¿no? Más de mil policías montados en ese cerro, con perros y sin perros y con todo. Mil policías, acaban de subir 50 patrullas más. Yo diría que esto hicieran también con los narcotraficantes de México, ¿no? Que nos echaran la mano, ¿no? Pues, soñarlo no cuesta nada. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, señor Martel, por todo este tipo de confusiones que hay. ¿Qué tan puede tendrá el Chapo, el Chapo Guzmán, que no lo pueden agarrar? Pues yo creo que... Ni la Interpol, ni la CIA, ni... Ha de ser accionista mayoritario, ¿no? De la policía. Ni los soldados, ni los soldados, ¿no? O sea, nadie, ¿no? Porque ya estaba metido en la CIA, estaba metido en la CIA, estaba metido en el FBI, todos en México, y no lo pueden agarrar. Mire, señor Martel, mandan agentes encubiertos de aquí, ya sea de la CIA, del FBI, ¿ok? Van a México. En México ellos no pueden portar armas por cuestiones de jurisdicción, ¿ok? Pero se hacen pasar por criminales, se hacen pasar por contrabandistas para tener contacto con él. Ahora, ¿les gusta el dinero? Y automáticamente se convierten en uno de ellos. Yo pregunto, si en México no puede entrar un soldado, ¿ok? ¿Cómo en Afganistán sí pueden entrar soldados con armas? Es una gran pregunta, muy importante. Ahí entran 50 mil soldados con armas, y metralletas y tanques, y en México no puede entrar un tanque con metralletas, un soldado con metralletas, o sea... Estadounidenses, no. ¿Qué diferente hay? ¿Cuál es la diferencia de Afganistán? O sea, vamos a poner a los jóvenes más cerca, ¿ok? Panamá. Panamá, que está aquí cerca de América Latina, ahí entraron soldados norteamericanos con metralletas, y entraron con todo, y sacaron al presidente a calzón quitado, y lo sacaron de la iglesia, y fueron por él a la iglesia, y lo sacaron como a quemar ropa. ¿No se podría hacer eso con el Chapo en México? No, porque ahí sí está la cosa. O el presidente no permite. Es algo muy raro. Bueno, es cuestión de jurisdicción, señor Martín, como lo venía diciendo. Es una invasión a la soberanía nacional. En México eso lo verían como un crimen, ¿no? De guerra. Y prácticamente se levantaría el ejército mexicano en contra del ejército... Panamá no lo vio así. Panamá felicitó al gobierno norteamericano. Gracias por sacarme esta basura del país. Desafortunadamente, ahí está el resultado, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Sí, sí, buenísimo. Ah, si usted tiene alguna pregunta, amigo, háblenos, o si usted tiene alguna respuesta de esta pregunta que estamos haciendo, Yaro, Alfredo y su servidor, díganos. ¿Usted cree por qué no entra el gobierno, los soldados, la fuerza norteamericana con tanques y todo esto a Nuevo León, que es el estado más sucio, el estado más, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podemos llamar a Monterrey? Porque es el estado más, no sé qué, no tienen ni palabra. ¿Más contaminado será, o corrupto? ¿Será, sí? Son dos, lo que es Chihuahua y Monterrey. Bueno, sí, vinieron a esos dos estados a quitarle el trono a Sinaloa, ¿no? Sí, bueno, ahí está, luego le sigue el guerrero. Ok. Teléfonos, yo sé qué piensa en la audiencia, comentarios, 1-866-526-9026. Amigos de Tijuana, si usted quiere comentar, Rosadito o Ensenada, coméntenos, coméntenos, fíjate, tienen años, el gobierno mexicano queriendo sacar la coagulia de ahí, no pueden. Oh, no, 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 eso sería como querer quitar la catedral de Los Ángeles de aquí, señor Marte. Fíjate. Eso no, eso no. Tienen más de 50 años queriendo sacar los lugares de prostitución de ahí, de la coagulia. No, no, olvídese. Son, son... Más de 50 años y ningún gobierno ha podido. Son lugares sacrosantos ahí, no, eso no va a pasar. Tienen más de 50 años queriendo sacar toda la prostitución de ahí de esa cuadra, y no. Creo que entre más, entre más le digas, más prostituta es de 14, 15 años. Es lo que más le deja el gobierno. Hay que ser sincero, porque todas esas chamacas que están ahí, señor Martel, se tienen que registrar en la Secretaría de Salud, tienen que hacerse un examen. Entonces, tienen que portar una tarjeta de salud de que no tienen ninguna enfermedad. Wow. Acuérdense que son entradas del gobierno, dinero para el gobierno, ¿no? Prácticamente. Así es como se maneja. Increíble. Pues esa es la estadística que yo le preguntaba. Es de 50 años, porque a un policía le pregunté. No, ese. Tiene este, este, esta ciudad de Tijuana tiene más de 50 años que ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ningún político tiene poder aquí en Tijuana. Ni un político tiene poder. Ni uno. No hay un político que diga, yo puedo. Porque no lo dejan. No lo dejan. Hay intereses muy pesados. Wow. Sí. Y inclusive este... Yo siento y me imagino que son unos de los lugares donde más drogas se venden, pienso yo. Aparte de Chihuahua. Yo creo que sí. Hay un lugar en Reynosa, Tamauripas, que le llaman El Zumbido. Es algo similar como la Cahuila en Tijuana. Sí. Pero es una miniciudad aquí, en Reynosa. Y prácticamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es un anillo de prostitución, de drogas. Y el gobierno sabe. El gobierno sabe, pero no va a atacar. Es como darle la espalda a todas esas personas que lo apoyaron en sus campañas. Siendo que en México, pues, usted sabe que allá hasta los narcotraficantes dan su limosna. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Ahí está. No sé qué piensa la audiencia. Lo que sí le podemos decir es que si matan a este exoficial, va a salir otro que va a tener coraje. Y si ya se levantó uno en armas, se va a levantar otro. Eso yo lo tengo, lo voy a ver, lo estoy mirando desde ahorita. Que otro exoficial se va a levantar en armas a hacer lo mismo que hace este señor o que está haciendo este Christopher. Así que, ¿creerán ustedes que se levante otro en armas, Yaron? ¿Usted qué piensa? Yo creo que es muy posible. Creo que hay una, hay una gran, pues, hay una gran, ¿cómo lo podemos decir? Es decir, una gran grieta en el sistema de este país, en el sistema educativo, en el sistema policíaco, en el sistema cultural que está creando, pues, muchas, muchas personas que son bastante inestables mentalmente. Y cada vez lo estamos viendo más a menudo, ¿no? Desde ciertas matanzas como esa de Sandy Hook, la escuela allá de Connecticut. Ahora este personaje, hace no mucho que en San Diego fue que un muchacho se le encontró una carta que decía que iba a matar a 25 amigos en la escuela. No, fue en San Diego. Exactamente. No lo logró, pero creo que hay mucha inestabilidad mental. No solamente los jóvenes, pero también los adultos. Hay mucha, pues, hay mucha, mucha gente que no está feliz con el sistema. Creo que una de las razones de Christopher Dorner es que, pues, se sintió maltratado, abusado y obviamente pisoteado, ¿no? Ya sea por racismo o por la forma que lo trataron en este sistema que es la policía. Y esta es como su forma de vengarse, ¿no? Fíjense. Lo está tomando de vengarse. Entonces creo que puede volver a suceder, pues, a lo mejor no de la misma naturaleza que lo está haciendo este personaje, que parece Rambos, ¿no? Pero creo que se puede manifestar de muchísimas otras formas. Ya sea, pues, gente, no sé, este, causando dolor o muerte a sus familiares o amigos para poder comprobar un punto, ¿no? Creo que es algo serio. Creo que esta inestabilidad mental que este sistema está causando tiene que ser, tiene que ser, pues, vista y tiene que ser resuelta de alguna manera u otra, ¿no? Exacto. Fíjense qué curioso que, y esto es real, y yo lo estoy viviendo en carne propia con mi hija, ¿no? Mi hija tiene dos policías. Uno vive, curioso, ¿verdad? No se nos ha platicado ya ustedes. Hay un policía que vive atrás de la casa. Y a la derecha también es policía. Los dos son policías. El policía de atrás, tranquilo, hace sus fiestas y no hay quien le diga nada. Sus fiestas tranquilos atrás en su patio. El policía que está a la derecha es uno de los peores blancos racistas que hay ahí. Y le ha echado a la policía a mi hija, si son siete veces, es poquito. Vamos a sacarle bola ahí. Vamos a caerle a ese bola. Siete veces le ha echado policía. No puedes tener un party, no puedes tener, hermano, no te puedes tomar ni una copa. En tu jardín. En tu jardín. ¿Me entiendes? No puedes prender tu radio, no puedes, o sea, es triste la corrupción entre ellos mismos y lo sobrepotente de un policía, ¿eh? No, y si usted lo trata mal, pues es el área de ellos y pues lo van a apoyar los demás, por lógica. Y a usted lo van a ir a calmar, lo van a ir a asustar. Increíble. Sí, sí, definitivamente, yo verdaderamente, y casos peores todavía se han visto, señor Martel, pero desafortunadamente eso es lo que tenemos. Aclaramos, no todos los policías son corruptos, pero los que no son, pues a fuerza tienen que comer pastel de ahí, porque si no, pues ya saben lo que les pasa, ¿no? Lo van para afuera. Y los que no son, pues no dicen nada, pero pues ahí están, como que me meto o no me meto. Definitivamente. Ahí está. Vamos a ir a la pausa, pequeña, no sé, la gente que opina hasta el momento, no se sabe si está muerto el hombre Christopher o está vivo. Hay muchas versiones, pero mientras la policía diga no está muerto, es que no está muerto. A quien le importa más, a la libertad no le importa, porque está en su jurisdicción, pero a quien le importa más es a la policía de Los Ángeles. Porque ahí la cosa es contra ellos, no es contra los otros. Pero como ya le mataron dos, pues ahora a mí me pertenece, porque a mí me mató dos, ¿me entiendes? Una ya murió, acaba de morir hace rato. Entonces, pues ese me pertenece a mí. O sea, ya están peleando por el cuerpo los dos, las dos policías. Yo lo quiero, tú lo quieres. Oye, no son chiquis, ni son pepitas, o sea... Pero, ¿sabe qué, señor Martel? Hay que tomar en cuenta algo bien importante. O bueno, vamos a ir a una pausa. Pongan la pausa y regresamos, mi estimado Yaro.